En San Cristóbal, la pesadilla que vivieron el pasado mes de abril aún continúa muy presente entre los vecinos. José Miguel fue uno de los afectados. El agua invadió su casa alcanzando los 30 centímetros de altura. Bastante horrible y con mucho miedo en el cuerpo. He perdido muebles, he tenido que cambiar cosas. Hubo vecinos que a mi derecha de la calle lo han perdido todo. De cara a estos días en los que se esperan marea viva, ya lo tiene todo preparado. Ya según vea la marea, hasta noche o mañana, pum pum y a poner la tablita. A otros, en cambio, les ha pillado por sorpresa, como a los trabajadores de este bar que la última vez acabó inundado. Arrancó la puerta, toda la inundación, el electrodoméstico roto. Esperemos que no nos afecte tanto. Tablas, dobles puertas, ventanas tapeadas, es la imagen que más se repite. Aquí ya la gente desde que vea un tablero, ya no entra agua. Cualquier precaución es poca para evitar daños mayores.